Esta es la cumbia de los trapos Buenas tardes, pasión Buenas tardes, Argentina Y nos bailan desde casa Desde Yerba Brava Original, papá Salud al tibu que no pudo venir hoy, ché Salud para la gente de Salta, Jujuy, Mendoza A ver todos en su casa, si ya la saben, ché Se viene el fin de semana Todo a la cancha, vamos a ir Ya está todo preparado El bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante Lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos Dejamos el alma en el tablón Y lo cantan los hermanos Todo, 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 todo Borracho Yo voy cantando Con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte, ¿por dónde vas? Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Sigue, 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 sigue Cumbia, villera Para la gente de la papa Y no la toca cualquiera Esta noche con a la plata Ahí lo va En los pasillos de la villa se comenta Que el pibe cantina Se ganó la lotería Ya no pasea con su bici despintada No usa su borra Mis zapatillas desatadas Y que viste elegante Todos lo ven Luciendo sus roles Ese pibe anda bien Para la gente de Uruguay, Paraguay Pibes cantina ¿De qué te la das? Si sos un laucha borracho y arraga Las pibas del barrio te gritan al pasar Dale, guachín Sácanos a pasear Para amor, ahí A ver, dale Vamos Vamos a bailar Vamos a bailar hasta la madrugada Déjate llevar ya no importa nada Y lo bailan todos Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Vamos a hacerlo, nena Como yo te muestro así 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 Gracias, pasión Gracias a los hermanos de Antonio Por confiar en nosotros nuevamente Gracias a los hermanos de Antonio Esto es todo el abrazo La original Cero abrazo Opción bajo en Instagram Gracias, pasión